Continuamos con el informativo CBC y tal como lo habíamos anunciado tenemos con nosotros al biólogo Carlos Hoyos para hablar del reconocimiento a la excelencia ambiental y empresarial. Biólogo, muy buenas noches y bienvenido al informativo CBC. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, arranca. Arranquese, arranquese. Bueno, arranco yo. Biólogo, esta es la versión 2011 del premio o el reconocimiento a la excelencia ambiental. ¿De qué se trata este reconocimiento? Bueno, esta es la tercera versión, Rafaela, que la CBC desarrolla un programa en el cual exalta aquellas empresas vallecaucanas que han invertido en producción más limpia, tanto en sus procesos, en sus productos, como en todo su desarrollo productivo, digamos, que estas compañías o estas empresas vallecaucanas desarrollan. Uno ve que el premio a la excelencia ambiental ha ido ganando músculo, por decirlo de alguna manera. Ha ido ganando reconocimiento también entre los empresarios y, por ejemplo, de una versión primera, donde hubo 10 empresas, ya en una segunda hubo 17. ¿Qué categorías se premian y cómo lo percibe el mundo empresarial? Bueno, sí, es muy importante señalar que cada vez estamos ganando más adeptos, cada vez las empresas se preocupan por mostrar realmente esas modificaciones en sus procesos productivos. Y es así como pasamos efectivamente en 2009, tuvimos nueve empresas que participaron, ya en el 2010 tuvimos 17 y este año pues aspiramos ojalá duplicar esa cifra. Realmente con el correr de los años lo que notamos es que esa responsabilidad ambiental empresarial crece dentro de todos los empresarios vallecaucanos y esperamos que este año pues vamos mucho mejor que el año pasado. ¿Cuáles son las categorías? Ah, perfecto. Las categorías entonces, en 2009 y 2010 manejamos pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. En 2011, por sugerencia realmente de los evaluadores del año pasado y por el comité técnico que tiene la CBC pues designado, nombrado para este reconocimiento, decidimos modificar un poco el esquema. Entonces ahora vamos a tener una categoría de MIPIMES, donde van a estar las micro, pequeñas y medianas empresas, una categoría de servicios, o sea aquellas empresas que prestan servicios y las grandes empresas, como son pues las que existen aquí en el Valle del Cauca y han participado algunas con nosotros ya. Bueno, biólogo, ¿qué recibe el ganador o la persona o la empresa que recibe este reconocimiento? Bueno, esa es la primera pregunta que todos los empresarios nos hacen, yo participo y que me gano, ¿cierto? ¿Qué es lo que me gano? Entonces lo primero que le decimos es que todos son ganadores, allá nadie pierde, porque todos tienen derecho casi a las mismas cosas. Entonces primero, van a tener la entrega de un certificado oficial por parte de la CBC, ¿sí? Por haber participado. Van a tener reconocimiento en la página web de la CBC, van a ser exaltados a través de los medios de comunicación. La CBC, por ejemplo, edita anualmente esta revista, una revista donde está toda la relación de las empresas que han participado. Entonces aquí podemos ver las diferentes empresas que van a participar, Carpac, Mac, etcétera, que han participado. Entonces este es un medio también de exaltarlas a ellas y divulgar el buen manejo que hacen y la buena producción que hacen en cada una de ellas. La otra parte es que la información que nos presentan como parte del programa, o sea, aquellas matrices donde ellos nos explican a nosotros cómo son todos sus procesos, pues esas informaciones son utilizadas por la empresa en el tema de seguimiento, en ese seguimiento que nosotros hacemos permanentemente como primera autoridad ambiental del departamento. Entonces esas informaciones que nos entregan son parte de ese seguimiento. También tienen una orientación para cada una de ellas de cómo mejorar sus procesos productivos en el tema ambiental. O sea, que aparte de eso reciben también asesoría. Fuera de eso. Qué bien. También van a tener la posibilidad de recibir una asesoría personalizada en el tema de incentivos y de exoneración de impuestos por esas inversiones ambientales que ellos hacen. Muchos empresarios colombianos desconocen que el gobierno colombiano tiene una serie de medidas que les permiten a ellos ahorrar dinero cuando traen, por ejemplo, maquinaria que permite mejorar sus procesos productivos y disminuir los impactos ambientales. Entonces ahí en ese curso se les explica a todos, vuelvo y repito, porque todos los que participan tienen derecho a ello, cómo hacerlo. Y finalmente aquellos que ganan, o sea, aquellos que tienen el máximo puntaje en esas categorías que yo mencioné ahora, mi pymes de servicios y grandes empresas, pues van a tener la oportunidad no solamente de levantar el premio, que es una estatuilla con el logo símbolo del programa, sino que además van a poder utilizar durante todo el año siguiente, en toda su publicidad el logo símbolo y decir nosotros somos los ganadores del reconocimiento ambiental de la CBC. Se hace de alguna manera mercadeo verde, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Por supuesto. Y ayuda a que la gente también escoja este tipo de iniciativas o este tipo de empresas mejor que son responsables. Prefiere esos productos, mejor dicho. Prefiere esos productos, correcto. Correcto. ¿Qué debe hacer una empresa biólogo para participar entonces? Bueno, estamos precisamente hoy invitados aquí porque estamos en plena preinscripción. Entonces, estamos invitando a todos los empresarios que hasta el viernes 13 de mayo tienen la oportunidad de preinscribirse. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de nuestra página web www.cbc.gov.co. Allí le dan el link que dice Información Ambiental. Y dentro de Información Ambiental, pues de nuevo hay un enlace donde dice Programa de Reconocimiento. Allí aparece un formulario muy sencillo de un par de hojas. La idea es que cada empresario lo baje, lo imprima, lo llene y nos lo lleve directamente a la CBC. Eso es lo que tienen que hacer. Vuelvo y repito, las inscripciones están abiertas desde el 4 de este mes de abril hasta el 13 de mayo. Estamos recibiendo las preinscripciones. ¿Eso es solo para las empresas del Valle del Cauca o si hay algunas empresas de otros departamentos? No. Recordemos, Rafaela, que el reconocimiento ambiental lo da la corporación en su área de jurisdicción. Vale decir, todo el departamento del Valle, con excepción del área urbana de Cali, que pues allí no somos autoridad ambiental, allí existe el DACMA, entonces allí no. Pero todos los demás municipios, los 42 municipios, incluso aquellas empresas que están en el área rural de Cali, pueden participar. ¿Algún costo esta inscripción? Para nada. Es totalmente gratis. Participar en el programa no les cuesta nada. Y lo más importante es que tengan en cuenta que es una oportunidad de hacer conocer sus procesos, de hacer conocer sus productos, de, como usted lo mencionó ahora, Wilson, participar en ese mercadeo verde. La política hoy por hoy es de producción y consumo sostenible. Ya no hablamos de producción sostenible como antes, sino producción y consumo sostenible, porque lo que buscamos es que el consumidor también se motive a adquirir esos productos de aquellas empresas que realmente cumplen con el medio ambiente y los recursos naturales. ¿Quién participa y no hace las cosas bien, le pueden quitar el reconocimiento? Correcto. Eso está dentro de la regla del juego, porque cuando alguien participa en este programa, debe tener en cuenta que tiene derechos, pero también tiene deberes. Y uno de esos deberes es que si es sancionado por alguna situación ambiental, por algún error que se cometa, pues de la misma manera en que le otorgamos el reconocimiento, se lo tenemos que quitar, como ya ha ocurrido en algunas ocasiones antes. Muchas gracias, biólogo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía. Recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el Informativo CBC con la información del medio ambiente en el Valle del Cauca. Recuerden que pueden visitarnos en el informativo a través de YouTube y en la página web de la Corporación. Sigan en sintonía del Canal del Sol. Hasta la próxima. Y recuerden, el jueves a las 5 de la tarde, teleconferencia sobre la emergencia invernal en el Valle del Cauca. No se la pierdan.